Bueno, gente, 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 miren, ve, aquí que estos chavalos salen a criticarme, gente, y es que les duele la verdad que para que están matando a Sompocos, miren a Sompocos ahí, le hacen así, mirá, y vienen a traer y le hacen así, y dicen que no tengo chinelas, dicen ellos, mirá, te marca, mirá, te marca, Gucci Prada, Gucci Prada, mirá, mirá, Luis Wilton, ahí ven, mirá, ahí ven, ahí, y que aprendan a bailar palo de mayo, yo no quiero, eh, o sea, además, aquí está mal, todavía se le mete en la cabeza que quiere seguir armando el vulgareo, no sé, broma, qué piensa la juventud, piensa que va a estar haciendo el vulgareo siempre, burlándose, sigue, sigue, o sea, no le basta que han hecho un montón de cosas que han publicado, ay, sinceramente, como que te he hecho a la, no sé, de patín del coco, broma, fíjate que, no sé, madre, quizás no, tú te metes a onda, porque quizás ella, no, no entiendo, o sea, eso fue, madre, que anduvo con un madre de aquí, y estaba, la verdad que, madre, sinceramente, esa onda, no, esa onda, porque se me acaba, o sea, si te está haciendo el nando, si te metes a loco, porque se nando, o sea, y sabiendo que está, nada, pero si todo el mundo, ay, se le están diciendo una cosa, no, bueno, hermano, que sí tenemos gente que nos está defendiendo, y están subiendo videos, o sea, demostrando que nosotros podemos, y que nos representamos, es gente que nos defiende, entonces, como hay gente que nosotros, sé lo que digo, yo a veces que ese tipo de persona, la verdad que está más loca, más se pone a un plano, piensa que hay un video de un brother que está, como que nosotros nos quiere defender. No, 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 es que ese no es el video ese, pero, ahora sí, creo, este sea el video, loco, este sea el video, para que miren cómo se va a dar el palo, no le hagan caso al otro, la verdad que el otro más bien nos pone en pena, porque, madre, no es que se pone a mover así, no, madre, nada que ver, brother. Viste, así que rico, así que se vale para los mayos, perritos, ustedes en casita sigan valorando lo que ustedes, perritos, no te pongan en mente, chavales, lo que pasa es que andan, han notado, brother, a lo mejor, a lo mejor hay que denme unos calladitos, a la dejen a que ella misma se hace el ridículo, ella misma, o sea, que no, eso, ya lo que digo, o sea, más de estar como en casa, y pienso que estando, ay, sinceramente, a, tengo calor, bro. y, 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 y,